hola qué tal bienvenidos a mi canal hoy como ven voy a hacer una mermelada de naranja la hago a mi manera quizás a usted también le sirva hay miles de forma de hacerla cada uno tiene su librito y su secretito yo siempre la hago así porque a mi señora le gusta entonces tenemos 2 kilos de naranja 2 vasos de agua y vamos a usar el jugo de un limón y al final lo vamos a endulzar no con azúcar sino con edulcorante así que vamos a empezar con la receta tenemos que lavar bien bien la naranja luego tenemos que quitarle la cáscara junto con lo blanco hasta llegar a la pulpa con una buena cuchilla y con paciencia mira así ve como usted pueda solamente tenemos que sacar la cáscara con lo blanco y tiene que quedar así ve y así lo vamos pelando todas esto está manda esta naranja así fíjese tenemos que sacar los hijos que está en el medio de cada abajo entonces aquí hay unas rayitas una línea blanca ese es el ollejo de cada gajo entonces ponemos la cuchilla así en diagonal y vamos hasta el fondo y lo mismo al lado de la otra y el gajo cae ve ahí le damos ahí y le damos ahí y el gajo cae y nos queda el ollejo aquí nos ponemos arriba de un recipiente para que el jugo no se pierda y seguimos haciéndolo muy bien ya hemos terminado todo ahora dejé algunos gajitos de naranja pero que yo había puesto ya la olla a calentar para ponerle estas hebras de la cáscara así cuando uno va a untar encuentra esas hebras de naranja entonces le sacamos con paciencia todo esto blanco ahí tenemos muy bien así que ahora ponemos el agua a hervir una vez que hierva echamos las naranjas vamos a limpiar aquí un poquito muy bien agua hirviendo y vamos a echar despacito las naranjas ahí estamos ahí dejamos que hierva cuando rompa el hervor a los cinco minutos le vamos a agregar el jugo del limón y también le vamos a echar estas cascaritas que hemos fileteado ahí lo dejamos ahora hasta que esté a nuestro gusto la consistencia de la mermelada que deseamos más espesa o menos espesa es a gusto así que vamos a ver cómo queda de fin muy bien miren cómo quedó ya está terminada así me gusta la consistencia de la mermelada a mí aquí podemos ver la de cebra que hemos puesto quedó muy lindo vea espectacular ahora lo vamos a endulzar con el dulcorante y luego lo vamos a poner en este frasco que tengo aquí al lado mío muy bien apagamos el fuego y ahora yo lo voy a endulzar con el dulcorante que usamos todos los días usted lo puede endulzar con el que desea bien ahí lo usamos este es un decorante que no sirve para cocinar por eso lo hacemos así a lo último y aquí tenemos el producto terminado bien untamos riquísimo ahora cuando se enfríe se va a espesar un poquito más ahí está amigos nuestra mermelada de naranja sin azúcar solamente lo usamos con el dulcorante así que si le gustó dale un like activen la campanita y no se olviden de suscribirse a mi canal muchas gracias y hasta el próximo vídeo esto ahora lo tapamos bien fuerte lo ponemos boca abajo y lo dejamos que se enfríe y a la heladera un saludo un saludo